¿Vale? Supongo que serán cofres lo que hay que pillar, ¿no? Ok, let's go. Let's do this. Moriré. ¿Os imagináis que me muero? Nada más llegar aquí. Palmo. No encuentro. Día uno, chat. He perdido al Reach. Me voy a llevar un váter. Mi trono. Lo he roto. Mierda. Azufre y carbón. Ok, ok. Vale, vale. Hay que mirar por todos los lados. Vale, hay que mirar por todos lados. Vale, balas. Eso está bien. Más comida, libros. Ok, ok. Hay que luchar. Amigo, vale, vale. Hay que mirarlo todo bien, ¿eh? Si no lo... Si no lo perdemos todo, gente. ¿Esto es tela? Vale, la tela tiene forma como rara, ¿ok? Así que hay que estar atento a todo. A la mesita. A la mesita la gente suele guardar. Todo lo que es la potencia. Toc... ��... Mierda, hermano. Mierda, hermano. Sigamos. Debería hacerme un Una armadura ya Ya puedo hacerme armadura de hierro al menos Casi Prácticamente ¿Puedo hacer algo? No, pero Holy shit Creía que estaba muriéndome Voy con Voy con un armor de mierda Un traje militar dañado, gente Literal Como venga algo Me chupa Me pega un lametón y me mata Nice, nice Vale, más comida No se la suda ¿Eso es un bitroot? ¿Con el bitroot? ¿Hola? Mi vida como Mi vida como Pibe superviviente Empieza aquí, muchachos Habrá que reunirse con Rich más adelante Mi compañero de equipo Pero lo mejor yo creo que va a ser que nos dividamos Y vamos a estar Juntos por ahora El primer día es el día más fácil A partir de ahí Ya tendríamos que ir juntos ¿Algo en el baño? Uh, fuck Ni de coña me meto yo ahí Amigo ¿Eso es algo en el cielo? What the fuck Una ala delta ahí Jajaja Un pibe con ala delta Voy a poder hacerme una Oh, shit Oh, fuck, chat Esto es lo que yo solía hacer todos los días Entraba en mi casa Y rob... Bueno, en casa ajena, chat Robaba todo lo que podía Y me iba de ahí Shit Perdí al Ricardo, eh ¿Sabéis? De un montón de balas Perdí al Ricardo Gané Gané balas Es bueno No Porque prefiero tener un compañero de equipo Que Tener balas Y más si el Ricardo ¿Qué pistola tengo? Tengo una hacking block Gente loco Pistola más loca esta No va a haber También voy a tener un montón de azufre y cosas así Creo que el azufre sirve para hacer balas Si no me equivoco Y puedo hacerme una mochila, de hecho Si tuviese Digo, si tuviese madera Pero literal, tengo aquí Puedo usar esto como Como Espera, ¿son tablones o son maderas? Oh, fuck Mierda Vamos a ponernos un plaster de estos Lo máximo Hay que curarse cien por cien, eh No podemos ir sin Sin nada de curación, gente Ok Vale, caramelo fuera Vamos con esto Vale, si no me equivoco Si hago así Y hago así Creo que tengo una mochila No sé cómo era Fuck Eh Backpack Backpack Vale, con seis Vale, lo puedo hacer, lo puedo hacer Seis de estas Una de estas Y dos de estos Y me lo puedo poner aquí en la espalda, ¿no? Perfecto Ah, no ¿Dónde? Ahí está ¿Y ahora con la B? ¿Mochila? Nice Toda la comida ahí dentro, gente Toda la comida ahí dentro La balas conmigo Todo esto Adentro también Y vamos a hacernos armor A ver ¿Cómo voy de traje? A ver Y patas Bien guapo, ¿no? Bien guapo, ¿no? Gente Bien guapo, ¿no? Mamma Mamma mía Let's fucking go Me voy a guardar esto Y me lo voy a quedar Como si fuese el recuerdo De que De lo que una vez fui Muchachos Un montón de cuero El cuero creo que es muy útil Pero no me acuerdo para qué era Me recuerda al Project Zomboid Todo esto, ¿eh? Recuerdos De Project Zomboid Vale, vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Bueno, cuando lleguemos al último piso Hoy un zombie, ¿eh? Lo cual a lo mejor no estamos solos Vale Tenemos que tener en cuenta Que además del exterior Wait Un momento Además del exterior En caso de que haya algún problema Podríamos salir por Fuck Oh shit Un momento, un momento, un momento Me va un poco lagueado, ¿eh? Os digo Va un poco lague, gente De noche Ahora por llevar la antorcha era Oh shit Llevar la antorcha Me crasha el PC, amigos Ok Último piso El piso de aquí cima Eh, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Aquí arriba Aquí arriba ¿Quiénes sois? No te voy a dejar nada ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? Yo soy Axo, ¿tú quién? Yo soy Mandal Yo soy Mandal Soy 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 friendly No os preocupéis Yo también, yo también Aquí se va todo el mundo friendly Alguien más Os tengo que avisar No queda mucho en los armarios Me lo he llevado todo Estaban por todos los armarios Y demás, pero Hola, ¿quién está arriba? Tengo miedo Eh, soy yo Soy yo, Vandal No os preocupéis Eh ¡Yurita! Hola, Vándalo Bienvenidos a mi humilde edificio Aquí vivo yo ¿Qué tal? ¿Estás infectado? ¿Estáis infectados? No, no Estamos perfectos No nos ha morido nadie Ok, demostrarlo ¿Cómo puedo Fillarme de vosotros? Mira, para Mira, mira mi culo Está perfecto Mira, ¿lo ves? Está bien Vale, él me ha enseñado su culo ¿Y tú? ¿Y tú, Axoster? A ver Yo te puedo enseñar la poronga Mira Uh Está bien Está bien Está para ti Con prueba, con prueba Está bien, está bien ¿Y tú? ¿Cómo no sabes que te has infectado? A ver, date la vuelta Yo te estoy todo Ok, ok Y va cargadísimo, tú Si tiene madura ya tocha y todo Mirad, mirad, mirad Mirad Puedo demostrarlo ¿Eh? Mira esta mochilita ¿Eh? ¿Me sirve? ¿Me sirve? Increíble, eh Creo, creo que hay algo Creo que hay algo Oh fuck, oh fuck, oh fuck No, 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 no Chicos, chicos No creo que sea buena idea No, guay ¿Qué hay ahí arriba? ¿Hay algo? No, no, no hay nada No hay nada ¿Qué le pinta a ver nada interesante, eh? Nada, un edificio normal Loot básico Algunas balas Para nada raro Oh shit Me va Dios, estoy gritando Eso me está apotando La PC Gamer ¿Os va también mal a vosotros? ¿O soy el único? Sí, 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 no Si me va mal, mal, mal A ver, voy a hacer una cosa ¿Ve? Oh, what? ¿Ve? ¿What? ¿Y mi mochila? ¿Ve? ¿Ve? Ah, ve Ahora ve Estas son las que necesito, creo Vamos abajo ¿Cómo tiene una mochila? La he crafteado ya De todo lo que había aquí Entré al edificio solo Hay otro edificio a la derecha Podemos que... Vamos a ver Fuera Subir, subir, subir Subir Me voy a vendarme, ¿eh? Podríamos ir juntos Si quieren Al edificio que está a la derecha Está bien Es como un pueblito Pero... Un momento, un momento ¿Ve a vender? Espera Un momento Un momento Entra aquí Entra aquí Entra aquí Vale, vale, vale Que tenemos puertas Que tenemos puertas Es que acá sí hay puertas, ¿no? Como abajo Que no hay nada Exacto Miren Allá A la derecha Hay un pueblito chiquitito Hay que aprovecharlo Hay un pueblito chiquitito Hay que aprovecharlo A mí me acaban de confirmar A mí me acaban de confirmar Que se puede deshabilitar Desde el launcher ¿El quién? El que hace que de la... Oh, no ¿Pero qué es exactamente lo que de la... El Distant Horizon se llama ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí Oh, mierda, hermano Yo pensaba que era el... En plan... Yo pensaba que era los modelos 3D está aquí No, no Se me pasa para curarse un poco... Putada Vale, vámonos Van a venir, chicos Guarda, guarda Quiero sacar estos libros Porque capaz que nos sirven ¿Tú crees que puedes encontrar la pistola? No, ¿no? Sería increíble A lo mejor... A lo mejor podemos encontrar algún rifle, ¿vale? Mira, yo tengo mi teoría De es que en el pueblo que está allá al frente Allá Como es como una casita Vamos al pueblo Vamos al pueblo Vamos al pueblo Vamos al pueblo Para la derecha, ¿eh? Vamos al pueblo Vamos al pueblo Vamos al pueblo Para la derecha, ¿eh? Vamos para allá Aquí, zombies Vámonos Oh, fuck, eso me da velocidad, gente Hay un zombie con pico de llamarín Me ha encantado ya tan rápido ¡Está todo lleno, amigos! Pero... Pero que estamos ahí en... Deshidido, llevarlo... Mi cheta... Me ha encantado y ya van los mis chitar... ¿Qué tal? ¿Mi telé, mi telé? Pero... Guarda, eh. Pelotudo de mierda. No te senté, boludo. No. ¿Estás viviendo aquí? ¿Estás en el caja? ¡Oh, fuck! ¡Fuera está muy mal! ¡Fuera está muy mal! Dime. ¿Tengo algo entre esas? ¿Qué tienes? Azufre. Yo también. Yo también me encontré. ¿Cuántos tenés? Creo que... 60 o algo así. Ah, bueno. ¿What? Me rompí todo el edificio. ¡Eh, Starlight! Disculpame, disculpame un segundo. Pero... ¡No, no! Ya sabes lo que significa esto si nos encontramos, ¿no? ¡No, no, no! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Yo soy un scavenger. Oh. No soy un bandido. Está bien, está bien. Yo también soy un scavenger. No te preocupes. Me voy, me largo de acá. No, no, no tienes por qué irte. Ahora sí. Adiós. Adiós, adiós, Starlight. Nos volveremos a ver. Oh, shit. Me van lagueadísimo los zombies, eh. Fuck, 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 fuck. Tengo que sacar madera, eh, para herramientas. Y demás, si no estoy fuqué. Allá va Brasil. Chacat, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Cuidado detrás Holy fuck Voy lageadísimo, eh Estoy aquí, estoy aquí Me perseguían todos No, no Me perseguían los zombies lageadísimos Ya, ya La verdad que va un poquito de lao Escuchad, si vamos para allá la gente va a haber explorado Por donde estamos no ha ido nadie, solo nosotros Yo se para, a ver Pero para de donde es allá Por aquí, por aquí Oh fuck Oh no hermano Oh no Corre, corre, corre Por aquí, por aquí, seguidme La montaña marca el camino Chicos Hay que aprovechar las escasas horas de luz que tenemos Algo me ha pegado, eh Porque estoy con un medio menos de vida No estaba de equipo con Rich, sí Pero durante un segundo le dije Vamos a ese edificio Y Rich dijo, vale No more Rich was found on this map Mi última lata, chicos No tengo más comida Holy shit, me va fatal, eh Estoy silenciado, no lo sé Ah, holy shit, muteé No se está, no se Sí, te muteaste Come on, Brynall ¿Qué estás haciendo, dude? Ok, ok Tú estás trolling Tú estás trolling Pero estoy desculpada, estoy desculpada Estoy desculpada Estoy desculpada Lo que no entiendo es dónde vas a sacar comida ¿No se encuentro comida por ahí? Estaba en mi última lata, chicos No me queda nada, no me queda nada No, no pasa nada, no pasa nada Sí, es por saberlo Toma, 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 Axo, tú No, 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 no No hace falta, no hace falta No, no, es por saberlo Es por saberlo Si sabías cómo hacer comida Encontrarla Ahí hemos tenido bien, estoy bien Don't worry, muchas gracias En todas las, en todas las, estos hay En los cuboards estos En las, o sea, tú almacenaste que veas Vale Vale Mi última lata Sí, hay un montón de hierro Pero Tienes miedo a mismo pillar cosas ¿Sos un zombie? Yo confío, yo confío Voy a mirar en la casa, chicos Voy a ver lo que hay La cama no sirve para nada, ¿verdad? ¿La qué? La cama No creería que sirva para algo La verdad que no Sí, sí, pero Cuando llegue la... Oh, shit, gente Oh, shit Esto está luteadísimo, tú No, 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 está luteado No, 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 está luteado No, no, está luteado ¿No? No A ver Ojo, azufre Sacad Sacad lo que podáis Pues no es mucho más la verdad Tía, azul No me cabe nada más ya Yo creo que igual Tendríamos que ser más precavidos Ahora ¿Y eso? Sí, la haré Sí Ahí, veo fombis, ¿eh? Por todos lados, chicos Sí, vamos, vamos Ahora no salimos mucho entre nosotros No hay más, ¿eh? Eh, aquí, aquí hay algo, ¿eh? Ah, bueno ¿Dónde? Había como algo aquí, pero no es nada A veces Lo habrán sacado, seguramente Es raro, sí Corren, muchachos Tenemos que tear Y decirme, ¿tenéis algún grupo? ¿Tenéis algún grupo? Estamos en el walkie talkie 10 Porque quieren meterte ahí Lo que no somos con el walkie talkie No, creo que está buf Por lo que leí Oh, fuck Ojo acá, ¿eh? Uy, no, lo que acabo de encontrar, muchacho Ya ha pillado Acabo de encontrar un pico de diamante Nada, y una granada también Y dos diamantes Ya está todo luteado acá No, no, que no jodas Ah, hostia Qué guapo Hay que aprovecharlo Podríamos tirar Pues sí Voy a pillar un poquito más de esto He tirado la armadura esta Que no me vale para nada Antídoto Antídoto Gente, he encontrado He encontrado algo que se llama antídoto 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 A lo mejor es por si te muerde o algo No lo sé muy bien, coba Hay que buscar otra estructura Sí, hay que buscar más casitas Una cosa grande Una cosa grande Una ciudad o algo, ¿no? Una casita lo que menos rentaría, sí Oh, tened cuidado Hay un zombie ahí, ¿eh? Un zombie ahí, chicos Ya, ya, lo he visto, lo he visto Me van a matar Me sigue un zombie Ahora vienen mejores tiempos Se decide para hacerte vendas, creo, ¿no? La tela La tela y el hilo Sobre todo también la lana Son muy importantes para vendas Para vendas, sí Tío, aquí no hay que regenerar vida de forma natural Mirad, chicos Otra casa Otra casa chiquitita Let's go Pero esta es la misma de antes, ¿no? Creo Eh, esta es otra nueva Esta es otra nueva Pero mismo diseño Ah, mira, a ver qué tal Amigos, que tiene aire acondicionado Hostia Buenas tardes El calor que hace como que es fino Como rateamos, tío Somos unos ratones Fui más rápido Fui más rápido, Yerith Tengo menos ping que vos, eh Ojo A ver, ehm Esto que querías ver en el techo Dijiste que había algo, ¿no? Hay algo ahí, pero no estoy seguro No, no hay nada, no hay nada No, no hay nada No, no hay nada No, no Vale, puede estar Chicos, la suerte no parece de nuestro lado, ¿eh? Vámonos A ver, yo estaba hace poquito con alguien más Estaba con Ricardo Pero lo perdí instantáneamente Para mí te abandonó No es que lo perdiste, te abandonó Yo también te abandonó Y no te enteraste, ¿eh? Me dijo, me dijo Eh, eh, Vandal, vamos al edificio este de aquí Y yo dije, vale Y creo que él se fue al edificio del lado contrario Sí Te hizo la 13-14 Te dijo, sí, sí, ve para allá Ve para allá Y de repente, boom Mirando detrás Mira, Rich, mira, mira todo lo que he encontrado Y no estaba ¿Qué? Lo hizo a propósito Ya, te pegó la vendida No, no, pero tengo que O sea, estoy Estamos en grupo O sea, que Eh, edificio gordo, ¿eh? Vamos, vamos Y va, gente No, no, no Yo entro, ciudad, ¿eh? Un momento, yo entro, yo entro A ver si es PvP A ver si es PvP No hay, no hay No parece, ¿eh? ¿No hay? ¿Seguro? No parece A partir de ese bloque de color acá Oh, fuck Sí hay, sí hay, sí hay Sí hay, sí hay Oh, shit No, 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 no Sí que es, sí que es El cambio de color de la... Hagamos algo Ustedes descubren Yo looteo Entremos todos Que no, que no Yo no entro ahí Yo no entro ahí No, no Es que vamos a buscar Loot visible Loot a la vista Y no entramos tan adentro Vamos a dar una vuelta alrededor Vengan No Vaya huevos, en verdad Vaya huevos, ya ves Estamos matados Chicos, chicos, chicos Creo que alguien ya está aquí, ¿eh? Alguien ya está aquí Chicos, chicos No quiero alarmaros Pero alguien ya ha estado aquí, ¿eh? Alguien ya ha estado aquí, ¿eh? Perdón ¿En serio? ¿Cómo abro la mochila? Eh, dale a la B ¿Tienes la sesión a mochila? Sí, vos también creo que la tenéis Fíjate Tenéis que hacer... Yo necesito... A mí lo que me falta es piel de conejo Ah, pues te encontramos Bien, el que se haga el gracioso Granadaso Hostia, pero que has sacado de ahí Yo, pero hostia Yo se encontré un montón de luz ¿Qué pasa? Ya, tiene una piña Tiene una piña No te ha sentido, ¿sabes? Prefiero... Prefiero la... Prefiero la construcción esta chiquitita Que la ciudad BBB, la verdad Sí, sí, sí Me meto ni de coña, tú Más después de ver que ha muerto la construcción Muy bien hecho, muy bien hecho Está haciendo de noche, gente Una gasolinera, ¿eh? Vale, entonces es para los coches y eso ¿Encontramos coches? Claro Ahí, a Zoom Hay alguien más, creo, ¿no? Por aquí Acá hay mucho luz, ¿eh? Esto se va a perder ¿Qué es el supermercado? Es un supermercado y comida solo Oh, shit, esto es tono APVP Esto es tono APVP, ¿eh? Sí, sí, por eso, por eso Vámonos No, por aquí no, por aquí no, ¿eh? En esta casa no, en esta casa no No, no veo nada, no veo nada, no veo nada, ¿eh? Holy fuck Soy un supermercado andante, amigo El que me mate va a tener comida para toda su vida Holy fuck Holy fuck Holy fuck Holy fuck No sé qué tirar Holy fuck Holy fuck Holy fuck Sí, 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 sí Vandal, vas a morir Eh, darle Que no, que no Que no es PvP Venga, gente Entraad Entraad Eh, ¿y esto? ¿Qué pasa? Que es una mierda, tú Esto es una cárcel Eh, soy tan flaco que pasa entre el reja, mira Uy, pa Uy, pa Uy, pa Estoy, estoy fit No, no, es que realmente acá no hay nada No sé si van de los luteos, pero acá no Eh, aquí había, mirad No, 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 ahí arriba Aquí había cosas aquí dentro Pero literal comida solo O sea, un montón de comida y ya está Oh, oye, oye, oye Aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo, gente Oh, fuck ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Holy fuck Lagazo, lagazo Misión Chico, qué es esa mierda, de verdad Yo estoy reyendo ya ¿Armor Repair Plate para qué sirve? No hay 10, estoy honest ¿Por qué las Canet Beach no las agarras? ¿Y Canet Chicken tampoco? Pues no tiene tanta hambre, no está pasando hambre Tiene que agarrar todo, compañero Si es que no tengo más espacio ya Me va a faltar ¿Teníais alguno... O sea, cuero de conejo? Eh... A ver Eh... ¿Cuánto te falta de mochila? Tengo normal, chicos Tengo cuero normal Tengo cuero normal Me va a faltar dos Espera Me voy a poner... ¿Dónde puedo hacer? Dos si no puedo hacer Gracias Justo al último año que tenía Gente, ¿me oís? ¿Me oís? ¿Me oís? ¿Hola, hola, hola? Ah, no, espera ¿Hola, me oís? ¿Me oís? Estoy preguntando dónde están mis amigos Ahora sí La leche Me he quitado el push tutorial, tío Porque estoy muteándome todo el rato Que estaba diciendo que aquí había comida y cosas Aquí dentro Y no me estáis oyendo What the fuck Ah No me puedo creer Nosotros te luteamos todo igual, eh ¿Por qué no íbamos a esperar? Que... Encontré una Glock Lo único Una Glock Ah, bueno, guay Es el mismo afuera Deberíamos ir al segundo piso por si acaso, eh Oh fuck Sube, sube, acto Oh, what? Voy Piren afuera, hermano Oh shit Literal y shit Nada más Este es el último piso con loot Madre Madre Bueno No hay ese pis Oh Al terro Es este alto, al terro Hay Nahuales, me avisan por el... Por acá, viste Cucaracha Cucaracha, te cucaracha Can you libera Barbaroma ¿Cómo se bebe? ¿Cómo se bebe? ¿Cómo se bebe? Está guapo, tío, eh ¡Dios! ¡Joder! Joder, tío Joder, tío Ok Eh... No... Ah, ahora, ahora, perdón Ya está Trece más doce, ¿cuánto es? Eh... Eh... Trece, ¿cuánto? Basbe la agarras Basbe crece ¡Euuu! 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 Esto nos va en el chat de voz, eh Igual que te alguien, creo ¿Me escuchas? Chicos Sí ¡Que vienen, que vienen, eh! No, no Ah, sí, que suben, sí Que suben, sí No, 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 disparen No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No te acerques tanto Vale Los que tienen hacha sacan mucho más Demasiado, eh Vale Hostia, mire, este no tiene manos, tú Este no pegará, ¿no? Sí, sí, pegan igual, eh ¡Le disparo, eh! ¡Le dispara al zombie! ¡No, no, no, no! ¡Le dispara al que no tiene manos! ¡Uuuu! Vas a un creeper, tú Creeper botch Venga Suyo o hay demasiado lag Blanco, están terminando los zombies y demás Hay, hay un montón Me va fatal Dicen que le dispara al descapacitar ¡Oh! A ver, un momento Vale Chicos, chicos Creo que tengo algo ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Cómo? Hola, hola A ver Hola Espera, hola, hola ¿Me oís? ¿Me oís? Alto y claro Sí, 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 te escuchamos Vale, eh, eh, eh Tengo un grupo aquí Que... Que estamos preparados para unirnos ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Hay interferencias, Valda No te escucho, eh ¿Hola? ¿Me oís? ¿Me oís? ¿Para qué me junto con estos? Dios mío, por dios No, no, es que estoy hablando con alguien No, no, es que estoy hablando con alguien Ya, ya, por la radio, al vero No sé, eh Ponételo a la segunda mano, Vandal ¿La segunda mano? ¿La segunda mano? Sí Vale, ahora... ¿Me oís? ¿Hola? ¿Killer Rich? ¿Me oís? ¿Estáis ahí? Sí, sí, te escuchamos Pero estamos escapando de zombies Estamos solos los dos, eh Vale, me he reunido con... Estoy ahora mismo con Yurita Y con Axocer Entonces, estamos... Estamos bastante perdidos Eh... ¿Dónde estáis? ¿Dónde nos reunimos? O algo para tener un grupo más consistente Le extendemos una trampa y le robamos todo el loot Suena genial, Vandal Eh... Eh... Ah, no, hombre Los metes en una ciudad con niebla roja Killer y yo en una esquina Los pasas por medio de la ciudad Pum, 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 pum Ok, ok En la zona PvP, ¿no, chicos? Tenemos que ir, ok, ok Está bien No, no me apuntéis Ah, no, no me disparéis Fuck No, no, no No, no, no Si realmente quieres estar solo con eso, está bien Te lo entendemos No, 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 no No, 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 no Son gente de F.A. Son gente de F.A. Lo digo por si... Mira, nos traiciones Mira, me cierro a mí mismo en la cárcel y todo Claro, eso no pasa nada Igual te haré Igual te haré Eurita, ¿por qué la mochila? Tu mochila es distinta, Axocer Es verdad Pues la he cambiado En plan, a la B Entonces se le customice La puedes cambiar ahí Vale Uy, yo quiero una negra ¿Cómo? ¿Customice? ¿Cómo lo habéis hecho? Sí, sí, sí A la B Bueno, ¿qué hacemos? Estamos perdiendo el tiempo, muchachos ¿Qué hacemos? Clásica, clásica Eh... A ver, cuando se haga de día Eh... Bueno, un momento Voy a decirles si quieren reunirse Eh... Yo creo que lo mejor que podemos hacer Es que tengamos un grupo relativamente grande Porque... Sí Claro, es lo suyo Realmente, para ir a tope Inevitablemente Claro Inevitablemente alguien puede morir Porque en... En anteriores... En anteriores episodios De repente éramos 5 Y al día siguiente éramos 2 Así que... Eh... Creo que... No me hagas acordar de eso Fue muy triste eso Uy, somos 6 Ahora somos 2 Eh... Ah, ya no hay nadie Creo que les he perdido Les he perdido ¿Queréis ir a la zona PvP? No joke Eh... Exploramos Y luego nos reunimos con Richie Y con Killer A mí me da miedo meterme ahí dentro Más que nada Porque me va a hacer algún loco Y nos va a pegar dos taps Me... Si me cubrís Entro... Entro y... Entro y miro a ver qué hay Oh fuck, oh fuck Ah te ha encantado, ah te ha encantado No... Fuera Vale, arreglado, arreglado Vamos Vale, eres goles, goles, goles Corre, corre, corre Hostia, mira, ahí lo he sentado ¿Cojones? Eh, qué tal todo Me he muteado porque estaba en apuros Ah... Eh... Ah, zombi, pero chico una persona, eh ¿Estabas sentado? No, 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 no He sentado ahí Sí, 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 emplastése en todas las mesas No sé cómo, en la silla Me he sentado un segundo solo Míralo, es un zombi Eh, es que... Sí, 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 es raro, eh Killer, eh, Bandana ha matado a sus compañeros ya Bueno, eh, no nos conviene realmente ir a la zona PvP Si es para reunirnos con alguien Tendríamos que hacerlo al menos por fuera Sí, fuera, fuera, o sea, no, no Te lo entro ni ni coño Mantente que te lo seguimos Otro Tranquilito Ya me he enviado aquí de como de nada Tu casita Es que quiero ver si tropea la espada al menos, ¿no? No, no, no Ojalá Vale, un momento, un momento Voy a... Voy a decirles dónde están Y... O sea, voy a preguntarles dónde están Y vamos hacia ellos Y así tenemos un grupo grande Y tenemos más probabilidades de sobrevivir Dame un segundito Vale, perfecto Es que realmente sí Porque si estamos solos, como que no Eh, Rich, Rich, ¿me copiáis? ¿Me copiáis? Vale, no, no me copian Creo que... Creo que... Los he perdido, eh Podríamos acercarnos un poco más hacia allá Hola, ¿está Rich por aquí? ¡Ahora! ¡Ahora los oigo! Eh... WTF ¿Maldito? No, no oigo nada, tío El walkie se me ha retado Sí Sí Igual que ralete, sí No, no, no No es que se rompe Es que estás lejos Entonces tenés que estar solta Ah, espera, tenía límite Es verdad, espera Es cierto, es cierto Entonces... Podríamos ir más para este lado O más para la derecha Vándola A ver si los he escuchado Eh... Está ocupado... Vámonos Vámonos Toma, toma, toma Toma, toma Coger un poco esto Y... Y... Y poneros... Ya que... Eh... A ver... Para ti Y para... Calcite Vale Para... Y... ¿Qué hago con calcite? WTF Un momento Y para ti Ahí está Poneros algo de... Os di hierro Poneros algo de hierro Y así por lo menos nos van a... Eh... Vamos a la zona pub, gente ¿En serio? ¿Tienes que...? ¿Con dos cojones? Yo creo que... Pues podemos entrar No hay nadie por aquí Esperen que me tira más El raja militar Lo voy a tirar yo, creo ¿No? Sí, mucho Sí, no... Eso no vale... No vale para nada Voy a entrar, eh Espérame, chaval Vaya huevos, eh Cero miedo Cero miedo, gente Cero miedo Un momento Voy a decirle algo maldito Eh... ¿Dónde...? A ver si es la maldito Canal 13 Ok, ok, ok ¿Hola? ¿Me oís? ¿Canal 13? ¿Me oís? ¿Canal 13? Los tenía aquí conmigo Y los perdí Ah... Estamos... Estamos... No me contestan, eh Creo que nos hemos alejado de ellos Pero da igual Vamos a entrar aquí dentro Y saquemos lo que podamos Hola, hola, hola ¿Qué tal estáis? ¿Me oís? ¿Me oís? Y poned canal 13 Poned canal 13 Sí, 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 se te escucha Hola, ¿me escuchas? ¿Cómo se curaba una pierna? Eh... Buenas Hola, buenas Hola Con la venda y luego seleccionas la pierna Hello, hello Hola, hola ¿Dónde estáis más o menos? Porque estoy perdidísimo, eh Vale, estamos en Menos 6... Menos 631 1613 En una zona de PvP Literal somos Yurita, Xocer y yo Y estamos, eh... Pues con Glocks y todo eso O sea, no tenemos nada... Nada de gente Nos convendría tener un grupo grande, la verdad Holy fuck Hola Hola, pelotudo Hola Buenas ¿Se escucha en la radio? Hola Yo creo que sí, ¿no? ¿Me escuchas por radio? Hola Hola, hola, hola ¿Se escucha? ¿Qué tal? Vale, 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 vale Todo bien, todo bien Xocer y yo tenemos miedo, eh No digan nada No teman, muchachos I'm scared Lo único bueno que tengo es un pico de diamante Claro Holy fuck Vandal, estás adentro, ¿no? Eh, sí Me metí dentro de la ciudad esta Eh, allí hay gente Hay gente, hay gente, hay gente Espera, salgo, salgo, salgo Salgo, salgo, salgo ¿Pero estáis entrando en PvP entonces? Eh, Vandal, sí Nosotros estamos por fuera En la entrada Donde estaba el tanque, Vandal Hay gente ahí Espera, espera Me voy, me voy, me voy, me voy Eh, a ver En... Si me puedes repetir por escrito, por favor Las coordenadas Voy en la selección general para allá Espera, espera, que estaba escapando Te digo Habría que mandarte susurro, ¿no? Por la... Sí, por si acaso mejor, sí Gracias Soy de género maldito, por cierto Sí, sí Mira, eh... Apunta, maldito Menos... 549... 1740 Estaba aquí con Yurita Y con... Y con... Eh, Axocer Los he perdido Están ya... Estamos, estamos fuera de la... Estoy lejísimos Pero voy a ir en esa dirección general Vale Eh, eh... ¿Dónde estás, Axocer? Te metiste en la mina Sí, yo estoy en la cueva En la cueva estoy Me las pasas a mí, maldito También Cuenta con Yurrit Una cosita Entraré a ver si hay loot en el interior Ahí hay gente Acceso No, no, no Uh... Uh... Por aquí había gente Vale Vale, chicos Entonces cuando matamos a Yurita Y a Axocer Oh... Uh... Perdón... Disculpad... Eh... Perdonadme Perdonadme Disculpadme No le salva la vida y así se lo devuelven Increíble Jajajaja Vandal, se metieron en la ciudad Están en la ciudad Están en la ciudad Pero... Porque no están más en la entrada ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Lo ves? No sé, no les vi los nombres Sé que era gente Porque tenían skin Uno verde Y el otro no sé No, si tienen verde Van con diamante creo, eh Holy fuck Su skin es verde ¿Quién tiene skin verde? Eh... Conter ¿Puede ser Conter? Bueno, puede ser Conter, sí A ver... Eh... ¿Estás en la colina? Eh... No, estamos en la entrada Por donde... Donde... Vinimos la primera vez Ah, vale, voy para allá Voy para allá Tengo miedo Os digo... La ciudad no parece que tenga mucha cosa, eh Si, no... No pareciera tanto Lo que sí... Para mí es la dificultad Subió muchísimo Holy fuck Estamos a dos con tres Holy... Por eso Para no molestar a Rich y tal ¿Ve? Quá... ま, ravira... Sip... Oye... Esto es... Estadinho Outro ¡Vale! ¡Alto ahí! ¡Levantame las manos! ¡Alza la mano si tú quieres bailar! ¡Alza la mano! ¡Yeah! ¡Levantame las manos! ¿Qué hacemos Vandal? ¿Dónde vamos? Os diría que esperáramos... Bueno... Por allí he visto una casa que estaba... ¿Habéis luteado una casa chiquitita? Sí. Las chiquititas de allá, sí. Las de allá también. Después las del otro lado no. Creo que la montaña es lo único que marca donde no hay nadie por ahora. O luteamos la ciudad, ¿Verdad? ¿O entramos aquí? ¿O nos vamos? Podríamos decirle a Maldito que estamos por fuera. Porque volvemos a hacer cortes de por dentro. Allí no entra en... No, es verdad. Como que se vayan a entrar están muertos, eh. Oh, shit. Voy a decirles... Eh... ¿Maldito? ¿Me oyes? ¿Maldito? Murió. Oh, no. Lo han... Lo han matado, hermano. Voy a lute rápido. Espérate. Va a andar. Lo matamos, eh. Está en PvP, eh. Ahora dispara. ¡Ah! ¡Ah! ¿Disparamos? Yo... Yo le disparo, eh. Entraremos, entraremos. Ah, te digo. Si entro en PvP... Me explota el vc, amigo. Oh, hola. Sí. Acá hay mucho lute, eh. ¿Sí? Voy a subir arriba el todo, a ver. No, 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 no. Holy fuck. Me van a encontrar balas de... De rango 1, tío. Uh. Holy moly. Una mira. No me queda hueco ya. Me preocupa que no haya luz en algunas de las cabines. Oh, shit. Ah, fuck. Hola. No, 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 no. Insin, insin, insin. Qué ricos FPS, chaval Estoy literal a un FPS, amigo Estoy looteando en PowerPoint ¿Qué quiero decir? Para ser una ciudad... Vale, mis dos FPS te dicen gracias Para ser una ciudad bastante... Bastante M Bastante M No hay nada ¿Tenemos linterna o algo así? No ¿Por qué? ¿O antorchas? No, Dios, no se ve nada No, no, por aquí no, ¿eh? Yo no me atrevo Espera, espera, lo puedo solucionar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un chiquit, hombre Yo no he encontrado nada interesante ¿Vos habrías sacado algo? Nada, de nada, tú. Un diamante, lo máximo. Holy fuck. Me va a un, literal, a un FPS, mi Dios. Voy a comer algo porque me voy a morir. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, me ha切ado la interna. Hola? Hola? hola hola yo me voy aquí también voy a ver estos últimos cajones pero me largo tú no renta nada lutear en cosas así tío no el va horrible y los modelos 3d yo creo que tiene que ser cien por cien eso es cien por cien alguna granada encontrado pero ya está nada más o algo de armas o cosas así nada más no sé con nada interesante espera creo que creo que es la antorcha creo que es la antorcha quítatela quítatela hay que hay que hacer esto y quitársela la puta madre yurita ya está estamos en pvp ahora mete dos tiros pim pam que no te da sentido las sodas las tan efecto de velocidad no si es muy útil eso nada vámonos de aquí por otro lado yo me voy ya vamos por donde estábamos sí 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 teníamos que conseguir alguien para estar con nosotros no podemos estar solos somos tres nomás espera espera aún no nos vamos aún no nos vamos espera 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 no es muy de noche aún qué tal están solos que voy a preguntar chicos cómo vais yo creo que no es la mejor zona para quedarse chicos no chicos han muerto los han matado algo chicos seguro se fueron del canal porque estábamos nosotros a lo mejor estaban es que estaban peleando algo creo te imaginas que están en pvp también y le están disparando algo sería increíble tú hagamos una cosa pasemos la noche aquí y yo creo que después de eso deberíamos marcharnos a buscar algo que no generen yo la noche no sé si la pasaría aquí ya no como a mí me da miedo tío yo saldría afuera y intentaría irnos fuera ¿sabes? a una casita esto de fuera más que nada por el TDP ah pero no creo que nadie tenga rifles ni nada o sea estaríamos ya en verdad es que sigue siendo jugadísimo salir la realidad es esa ya 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 a ver escuchad escuchad vamos a juntamos las cabezas vamos a dentro de la casa y planeemos porque aquí en el pasillo sí que creo que es peor estar que dentro no pongas antorcha sacala sacala no podes pongan la quito la van a ver desde lejos vale ¿qué queréis hacer? ¿intentamos reunirnos con el grupo o seguimos recto hacia las montañas y buscamos algo? personalmente me reuniría con el grupo por dos razones la primera estamos muy solos la segunda en la ciudad es muy jodido y tercero es mejor mientras seamos más a ver voy a preguntar a maldito maldito mientras no haya otra sienta muy bien ¿dónde estás? oh shit omega 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 murió no way sí la va a atontarme tú igual creo que caen en el suelo no creo uy está amaneciendo hay que aprovechar ahora hay que preguntar dónde están le dije subida a un tejado en peligro pero estoy en camino a tus cortes oh shit como que en peligro bueno entonces no 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 vamos abajo vamos a la zona afuera de pvp y los esperamos con antortes alrededor vale vámonos vamos a bajar por acá es más fácil más rápido no 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 por debajo por debajo no hay no hay de esto no hay voy a tirarlo ¿sabes? voy a romperlo bueno loco quería hacerlo sonaba divertido tirarme desde el sexto piso sería increíble hacer eso se lanza bombo vamos a te drop salimos de la zona de pvp y nos vamos para acá ¿y si me llevo este sofá? bien 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 chill de nuevo oh fuck oh fuck oh fuck vale a ver bueno vamos a pasarles estas coordenadas y de acá nos guiamos de acá podemos ir juntos vale dijo dijo maldito que estaba de camino que estaba en un tejado no sé exactamente dónde estará decirle que salga de la zona de pvp porque si no salga de la zona de pvp no lo puedo creer tío ehm ¿qué pasó? se va a tirar a la cabeza tú ¿dónde te pegó? en la cabeza encima me ha dejado todo loco bueno ya estoy bien échate de venda échate de venda sí voy a preguntar voy a preguntar estoy estoy de ICD con todo el lag y todo perdonad uy escucho tiros oh shit será ese maldito? a la derecha hay tiros a la derecha vamos 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 bueno pero no creo no si no es una pvp vamos vamos a ver qué pasa a ver qué pasa yo preparo la pistola hermano por las dudas ¿quién anda ahí? oh shit ah vale no se me acaba de buggear el terreno y he visto un agujero gigante yo también lo estoy viendo ahora mismo el agujero nos estamos alejando y vamos a dejar a maldito esperándonos allá a ver le voy a decir pero decirle estas coordenadas espera vamos a poner walkie mano escudo acá 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 vandal 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 ¿qué pasa? hay una casa acá atrás mandale las cordes a esta casa lo esperamos que adentro le dije que pusiera la mano en el escudo oye podríamos usar esta casa e ir entrando a la zona pvp desde aquí un playholder de casa básicamente sí esto es mi playholder house arriba de los baños había mucho loot no sé si ustedes agarraron este tipo de loot vandal que no es que no te esté leyendo es que estaba en peligro simplemente estás bien ¿dónde hablan? maldito maldito hola 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 ¿me escuchas? ¿dónde está? está en el walkie en el walkie gente ya 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 estamos te digo las cordes ¿vale? estamos en menos 500 pero primero dime espera porque primero me voy a encontrar con rich porque estamos más cerca y luego nos reunimos contigo vosotros estáis en grupo de plataformas ¿no? ¿estás bien? sí sí estamos 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 de lujo estamos en una zona pvp entrando de vez en cuando muriendo por el bajón de frames vale pues cuídate mucho y luego nos reunimos ¿vale? un abrazo pero escuchad escuchad ¿dónde estáis exactamente? eh eh fords es que no te puedo decir todavía porque estamos reuniéndonos pero te digo de todas formas las mías actuales vale ok ok está bien tengo miedo es que estamos lejísimos por eso te lo he puesto ahí voy a hablar ahora con rich muy rápido vale vale pues vale pues nosotros estamos por aquí ehm pues nos vamos a mover entonces para que no no quedarnos quietos en un mismo sitio what 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 ¿qué es eso? ¡es un zombie! ¿está rompiendo o qué? ¿está rompiendo o qué? sí lo han dicho antes te quedé antes de que rompiera vale ¿qué queréis hacer chicos? eh vamos podríamos ir acercarnos más a donde está maldito en vez de que él venga solo hasta acá como él se va a juntar con rich él viene con gente él viene con gente pero como él se va a juntar con rich pongamos un punto medio ¿no? vale pues vamos vamos recto por donde estábamos yendo para encontrar más estructuras sí por allí ¿no? dado que la ciudad es un poco jiji por la oh oh es un cuadrado queréis entrar en esa torre de ahí ¿veis la torre esa? sí la roja ¿no? la de la militar ¿veis la talaya esa militar? sí intentamos así ¿nos podemos darle vuelta por la derecha en vez de mandarnos por dentro? sí vamos por aquí damos la vuelta y nos agarramos problemas cada vez que entras en la zona pvp AAAAAAAHHHHHH AAAAAAA gracias va a entrar eh uy le pegué oh f*** perdón os digo os digo si hay algo chicos no os preocupéis wow 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 what no hay nada ah me comí el baiteo no hay nada de nada me voy a hacer unas botas oh f*** que susto me ha asustado voy a hacer eso tambien mamahuevo es por ir limpiando inventario porque tengo petado la mierda osea no puedo entender como eso es tan rápido eh no hay nada no hay nada no hay nada Si no encontramos un rifle o una escopeta o algo, nos vamos de la ciudad, porque no parece que... Venga, va, 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 va. ¿Cuál vamos, al chiquitito o al gordo? Izquierda, izquierda, al gordo, ¿no? Sí, sí, sí. Qué mala suerte, no estamos encontrando nada. Uy, uy, zombie, ¿eh? No lo veo. Oh, uy. Oh, shit, cuidado, cuidado, cuidado. Viene un montón, viene un montón. Oye, los zombies se quedan sentados, ¿eh? Oigan, tengan cuidado, chavalines del averno. ¿Qué pasa? Mira, esto, esto es importante. Yurita, Yurita, pilla esto, pilla esto. A ver. Esto de aquí. Tú que tienes pico. Eso. Eso de ahí, eso. No parece, ¿no? No parece que haya nada. Nada y nada, amigo. Está todo vacío. Todo, todo, todo es basura, ¿eh? Todo más arriba puede ser, ¿no? Ni nada Nada, de nada Esto, lo máximo que he encontrado Un kit de reparación De estos para cuando Más adelante, pero no hay nada Esto puede ser Interesante Vean, chavalines Pues la verdad, yo creo que deberíamos ir ¿No? Tú sabes Pero ¿y si encontrásemos ahora 20 dólares? ¿Y si encontrásemos ahora 40 dólares En efectivo? ¿Y si justo en este momento Encontrásemos los 100 dólares que hay Repartidos Pues chicos No sé muy bien qué hacer La verdad Estoy un poco Que no parece que No parece que estamos teniendo mucha suerte Un último piso, Yurita ¿Qué? Un último Ah, no, aquí está esto Ah, yo estoy yo Sí, ah, estoy yo Yo la verdad que no he visto tampoco gran cosa Oh, shit, mirad esto Nada de nada No, más que tonterías No Comida y poco más Este edificio La ciudad parece que es una mierda, eh No No joke O el loot está demasiado disperso O no sé Esto es bueno Ah, voy a dejar la carne Está haciendo Eh, ¿dónde vamos? Vamos a la casita Esa que estaba al lado Gente, si encuentro una escopeta Voy a poder disparar 15 millones de veces Vámonos 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 Let's go ¿Dónde está Exozer? ¡Corred! ¡Solid! 4 FPS, chavales Jesús Lo perdimos, Yurita Murió Bueno, listo No, no, no Wait, 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 wait Hay bichos, hay bichos Vuelve, vuelve al rival todo Vuelve al rival todo Está arriba, está arriba, está arriba Está arriba ¿Dónde? El tema no sé dónde está ¿Vamos ya? ¿Vamos ya? Eh Vámonos ya Ya tenemos que ir Está todo lo de abajo lleno de zombies, eh Cuidado Eh, entonces vamos para arriba, ¿no? Esperen, déjame pensar Déjame analizar la situación La ciudad suena mierda Ya está, lo tenía que decir alguien Lo voy a decir yo La ciudad es una mierda No hay nada aquí Eso es cierto, eh Bueno, hagamos algo Preguntale a tus chavalines Si ya se reunieron A ver, entra de aquí Si aún no lo hicieron Nos podemos acercar a un lugar en común Vale, voy a preguntar, eh Chicos ¿Estáis por ahí? Perdón si os he asustado Creo que abajo hay alguien, eh No, no me digan 6 horas ¿Qué me van a regalar para mi cumpleaños, che? No sé si somos... ¿Es hoy? No, mañana, mañana Oh Ah, pues... Una tarta ¿Y te puedes sentar en ella? Mira, guapo, aquí Un sofá y una tarta Tú eliges lo que puedes comer Tú eliges a la vez ¡Vamos, Félix! ¿Es el mejor puto regalo que puedes tener? Mientras yo looteo Ustedes cantan muy bien, eh Oye, oye Un momento, un momento ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta mecánica? Voy a ir arriba del todo A lo más alto De la más alta torre Oh, shit Gente, yo creo que aquí está toda la cosa, eh Está la tarasca La cochinada La peligrosa En la cocina no hay nada, gente Si no lo quieres Lo cojo yo Agarralo, agarralo Espera, me quedé atrapado Es que me piso de abajo A la izquierda De donde está La... Acá la izquierda, mira ¿Aquí? No, aquí Lo veo Ah, hostia Pues no sé por qué cambiarlo, dude Eh... Uy ¿Qué es eso? Ah, vale Fucking hell ¿Qué es eso? Sí Gente Ah, pues espera Ponte fuerte Ve aquí al baño Tranquilo Me pongo en el baño de verdad Y ahí vengo ¿Me cuidan? Sí, 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 por supuesto No tardo ni dos minutos Ah, no quiero hablar armados Pero mi grupo original No parece responsivo No sé si es porque O están Mi grupo original No parece responsivo No sé si es porque O se han ido lejísimos O me han abandonado Bajo el miedo De que De gente O literal Están en el peor momento De su vida Y están sufriendo Así que No sé Yo creo que Yo decantaría Por la que están abandonados Y ya está, eh Pues nada Pues Pues entonces Somos una familia Nueva familia Nueva familia ¿Por qué voy tan lagueado, tío? ¿Qué pasa? Quítate la torcha Quítate la torcha Es verdad La puta Pero si ya no es de eso Es de todo Pero ahora van mejor Ahora Mira, ¿ves? Eh, eh, eh Ay, ay Ay, ay Asentaste aquí de chill Un momento de intimidad Ahora que Judita Espera, espera Vamos a hacerlo más Ahora que Judita Judita no está Vamos a hacerlo más Eh, Vandal Dime Gracias por cuidarme Primero, eh Segundo, digo Eh Es muy probable Que tus amigos Se hayan movido de canal, eh Ah, sí Es posible A ver Voy a mirar Yo creo que no Yo creo que lo que ha pasado Es que no Están lejos Y ya está, ¿sabes? Puede ser Puede ser A ver, eh Entonces Vamos a planear Te vas a hacer Y me voy a entrar Un brote psicótico Y yo mato a todos O sea, pa, 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 ¿sabes? Te mato eso primero, creo Chicos, chicos, chicos ¿Por qué no? Bueno, ándale ¿Queréis morir todos? No, queréis morir todos No Ten cuidado Ten cuidado con eso Como le quito el anillo Que peligro sería Que muriéramos todos Aquí Todo el mundo No se sepa de día Como que Tráiga la noche Ah Yo No sé si es por el momento de dificultad A lo mejor las noches Están siendo más largas Vale, escuchad Hay una estructura Que es una barbaridad Es una especie de antena gigante Y dentro Debajo de la antena Tiene como para construir O sea, es Yo creo que es la base perfecta Tejado arriba Y una zona grande Donde meterse O sea, podemos hacer Para Si encontráos una de esas ¿Os parecería hacer una base ahí? Si está en un sitio potente A menos de que esté en un sitio Que sea una mierda Porque las bases No pueden ser reideadas Ni nada Y podemos dejar todo ahí Yo sigo sosteniendo Que tenemos que salir de zona PVP Ir a la casita esa Reunirnos con gente Que pueda jugar con nosotros En el sentido de Vamos a estar bien Porque nos podemos cuidar mutuamente Y a partir de ahí Ir decidiendo Entre todos ¿Qué carancho hacemos? Ah, te voy a preguntar Tengo caca Chicos, ¿cómo vas? ¿Tengo que cocinar? ¿Qué pasa, chavales? Chicos, ¿cómo estáis? Dispara Es que los sesos suenan como tíos, tío Ya, tío En verdad está todo mal hecho Es muy raro Vale, chavales La verdad es que estoy muy preparado Se vienen cosas guapísimas, ¿sabes? Arcanada, bienvenido a todo el mundo Mi gente ¡Uh! ¡Qué ca...! En el video de hoy Os voy a mostrar Cómo instalar PoliVegas En 2024 Casi tiro la granada Si me quiere ¡Eh! ¡Ey! Estamos naciendo Vamos abajo Vamos bajando Vamos bajando Sí Va bajando Vámonos Hay que aprovechar todos los minutos de día Hay que aprovecharlos todos Para explorar El problema es Los 4 FPS Cuando vas bajando, ¿no? Perdón, perdón Saqué la... Yo voy súper mal de FPS No sé qué me la pasa, tío Pero voy súper mal Saqué la antorcha, perdóname Saqué la antorcha Ah, mi FPS Un momento, chicos Voy a... Voy a iluminar un momento ¡Ah! ¡Ah! Empieza a arder ¡Ah! ¡No veo, no veo! ¡Apáalo, apáalo! ¡Apá, apá, apá! ¡Acompo! Chicos, chicos, chicos ¡Vámonos! ¡Seguidme! ¡Vámonos! ¡Seguidme por aquí! ¡No, no, no! ¡Hay que irnos acá! ¡Por aquí, chicos! ¿Dónde quieres ir? Me van a matar aquí dentro Ya verás Al huesito No, no, todas estas estructuras son una mierda ¡Vámonos de aquí! Yo creo que no renta a lutear nada aquí dentro, ¿eh? Esto parece una mierda, tú Salud, vamos Me voy, chao Hasta el próximo ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy fuera! ¡Estoy fuera! ¡Ah! ¡Estoy vivo! ¡Bien! Ya nos pueden pegar ¡Suuu! ¡Suuu! Bueno Hagamos eso entonces Intentemos juntarnos con los Con los tuyos, perdón Con los tuyos ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Míralo! ¡Cojones, tío! Hay que hacerse... Hay que empezar a pensar en hacer una base, chicos Hay que pensar en hacer una base Pero si necesitamos juntarnos con gente Para no estar solos ¿Pensar en el suelo los putos zombies? No, no Realmente tenemos que buscar gente Con quien estar No podemos estar solos A ver Voy a decirles Debajo hay una mina, ¿no? Una última Una última Esto Último Comunicado ¿Dónde Nos Reunimos? Si no Habrá que empezar a marcharse Si no Habrá que Si no contestan Tenemos que empezar a pensar Por nosotros mismos Y esto Si no Nos cruzaremos Claro Ya nos cruzaremos Le mandaste Un telegrama Le mandé un Whisper Y si no me contestan Va, vámonos Vámonos Es que Yo me voy a tener que Hacer pasar por español Porque me van a querer matar Pero hombre Que No te vamos a disparar No, si yo lo hago primero Chaval Bueno, bueno, bueno Chavales ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un nuevo vídeo El vídeo de hoy Así, así Ya está Hola, chavales Hola, chavales Bienvenidos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, loco? Bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Qué pasa, pibe? Díselo Que le diga arqué, loco Hostia Ese y yo Ese y yo Ese y yo Juan Ese y yo Juan Que yo no estoy encherdiando nada ¿Sabes? Ese y yo Juan Ese y yo Juan Tú sabes Yo creo que lo de la antorcha No tiene nada que ver Yo sigo petao Ah, no Es que te hizo la antorcha en la mano Hijo de puta Quítatela Ah, ahora Te recién diste cuenta Que era por la antorcha No, no Quita la antorcha Quita la antorcha Que me la guía Dios Es insoportable la antorcha Jodee Mi PC Echa fuego Empieza a oírse De fondo Lo tengo a 95 grados Tú se vas a morir Puto Minecraft Esta está looteada Oh, oye Estamos en el borde Estamos en el borde Chicos Oh, fuck Malas noticias Límite, ¿no? Estamos en el límite Bueno No se puede salir Ah, vale Ahí está Vámonos Realmente depende de vos Si vamos a estar solos o no No me contestan Vamos nosotros por nuestra cuenta Chicos Vamos a Yo de momento iría a tope Y luego ya si eso Pues nos juntamos Tampoco es la base Porque vamos a dejar muchas cosas A ver Deberíamos Buscar algún edificio militar O algo así Para Para Encontrar algo mejor Que las pistolas que tenemos O el hierro suficiente Como para Tener equipamiento Mejorado No lo sé La verdad No sé que hace falta Para hacer armas Mastochas A ver Necesitaríamos una mesa De De Crafteo de armas Que necesita Creo que madera Y Bastante hierro En plan Un lingote Estos gordos de hierro Cuatro Un lingote O sea Un cubo Trefieres ¿No? Trece Trece Hierro Ah bueno Eso se pone Yo lo tengo Para hacerlo Pues lo Lo podemos Ahora cuando Encontremos Una estructura Mira Está casando un arma Mira Me ha Bleado Sí Va para allá No 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 No